34 personas fueron capturadas en Cundinamarca durante este puente festivo del 11 al 14 de octubre donde se celebró el Día de la Raza. En actividades policiales desarrolladas en el marco del nuevo modelo del servicio de policía, orientado a las personas y los territorios, permitieron que de estas 34 capturas, 23 fueran capturados en flagrancia por la Comisión de Diferentes Delitos, como el hurto, las lesiones personales, el homicidio, el tráfico, el porte de estupefacientes, entre otros. También se capturaron seis personas, las cuales tenían requerimientos judiciales. Fueron aprehendidos cinco menores quienes se sorprendieron infringiendo la ley penal. También se recuperaron dos motocicletas en diferentes planes, las cuales figuraban como hurtadas en el sistema de la policía. Se presentaron dos hechos de intolerancia en el municipio de Girardó. Uno de ellos fue en el barrio Corazón de Cundinamarca. Al interior de una vivienda se halló el cuerpo sin vida de un hombre de 23 años quien presentaba una herida en la región occipital. Por otra parte, en el barrio Gaitán se realizó la captura de tres personas, quienes en una riña agredieron con arma cortopulsante a una mujer de 41 años, vendedora ambulante, la cual presentó una herida en el Toraz. Fue trasladada a la clínica del Juncal, donde lamentablemente perdió la vida por la gravedad de la lesión. Estos capturados fueron dejados a disposición de autoridad judicial competente. Estos dos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. Además, la Policía Nacional dispuso de todas sus capacidades institucionales durante este puente festivo para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Durante este puente festivo ingresaron más de 488 mil vehículos a la ciudad de Bogotá. Se presentaron ocho accidentes de tránsito, dejando seis personas lesionadas y cuatro fallecidas. Se realizaron más de 300 tamizajes para descartar conductores en estado de embriaguez, de los cuales seis arrobaron resultado positivo, siendo inmovilizados sus vehículos. Destacamos que durante este fin de semana se realizaron celebraciones y eventos especiales en 24 municipios, a lo cual se dispuso el apoyo con personal policial para atender cabalgatas, desfiles, conciertos y otros eventos, donde debemos resaltar el comportamiento ciudadano. La Policía Nacional continúa realizando estas actividades de alto impacto en la jurisdicción, invitando a la comunidad general a denunciar a través de las líneas 1, 2, 3, cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la comunidad. Seguiremos trabajando con todas nuestras capacidades por una comunidad marca más segura.